Buenos días a todos y a todas en representación del área de salud ocupacional y de higiene y seguridad en el trabajo y de los departamentos médicos forenses de este poder judicial entre ríos estamos acá para acompañarlos en esta nueva modalidad de trabajo totalmente presencial excluyendo los factores de riesgo y por eso queremos seguir insistiendo con las medidas de prevención y las medidas de protección frente al COVID 19 por eso aconsejamos el uso del barbijo que por supuesto si estamos en una habitación solos lo podemos retirar el uso de máscaras faciales el lavado de manos frecuente con agua y jabón con soluciones de alcohol también lo que es la ventilación de ambientes no tomar mates no compartir el mate en sí sería no compartir utensilios como una taza una cuchara y por supuesto la higiene respiratoria que si es si estornudamos o si de COVID como ser dolor de garganta dolor de cabeza cansancio dificultad respiratoria falta de gusto falta de olfato nosotros lo que hacemos es quedarnos en nuestra casa no asistir al trabajo consultar inmediatamente al médico tratante o a cualquier efector de salud que tengamos cerca dar aviso al área de salud ocupacional y al departamento médico forense en el interior de la provincia para que así nosotros podemos abordar el caso y bueno por último siempre pedirles que bueno seamos responsables cada uno de los trabajadores y trabajadoras de acá del Poder Judicial para así podernos cuidar entre todos muchas gracias y